No escuchas jamás mis palabras de amor Te pido un quizás, tú me dices que no Que no te quieres entregar al amor otra vez Que nada puedes ofrecer, solamente amistad Pero algún día, uno por día Vas a mirarte por primera vez Vas a quererme casi sin querer Yo sé que un día, uno por día Te voy a despertar el corazón Vas a quererte como quiera yo Me dices que no Yo me siento morir Tal vez es mejor Olvidarme de ti Pero no puedo respirar Si no escucho tu voz Y no voy a decirte adiós Yo no sé renunciar Porque algún día Un loco tira Vas a mirarme por primera vez Vas a quererme casi sin querer Yo sé que un día, uno por día Te voy a despertar el corazón Vas a quererme como quiera yo Un loco tira Un día, uno por día Vas a mirarme por primera vez Vas a quererme casi sin querer Yo sé que un día, uno por día Yo sé que un día, uno por día Te voy a despertar el corazón Vas a quererme como quiera yo Yo sé que un día, uno por día Vas a mirarme por primera vez Vas a quererme casi sin querer Vas a quererme casi sin querer